Hoy quiero hacer una denuncia pública acerca de la EPS Sabia Salud. Nos parece muy indignante la situación que vive la familia Quintero Arango en la vereda Patio Bonito, a los cuales falleciendo un adulto mayor de 96 años, acuden a esta entidad, a esta EPS, para que se desplacen a la zona para realizar el certificado de infusión, los cuales se negaron, ya teniendo un promedio de 14 horas el fallecido. Acudimos también a la Secretaría de Salud, la cual nos estuvo colaborando haciendo el puente, en cabeza de la doctora Marcela, a la cual la EPS le notificó que no iban a venir al lugar, tocandole a la familia, buscar de forma independiente una EPS para que le realizara este certificado y poder realizar el levantamiento del cadáver, ya que en el lugar hay un promedio de 5 o 6 menores de edad.